Hola, muy buenos días queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa del día de hoy Aprendiendo con Tía, con la psicóloga por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad Católica de Guayaquil, con ustedes Pilar Adel, pero ya saben que nosotros, los que la conocemos le decimos de cariño, Tía Pili, bienvenida. Muchísimas gracias Jennifer, por favor cojamos todas las energías que podamos, porque estamos en inicio de semana siempre así como un poquito perezosos, no sé por qué nos cuesta tanto los lunes y por qué cuando ya es miércoles como que uno se va relajando y realmente has trabajado dos días, pero bueno así es el ser humano, así que por favor vamos a empezar nuestro programa del día de hoy que es mi hijo adolescente no me habla, pero vamos a darle vuelta a la tortilla y voy a explicarles lo siguiente todos los seres humanos tenemos motivos y no por arte de magia dejamos de comunicarnos porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza, entonces yo les voy a hacer ciertas preguntas o vamos a ir reflexionando en diferentes aspectos o temas para ver por qué tu hijo adolescente ha tomado la determinación de no hablarte, además de que es un proceso en que todos lo hemos pasado por el que todos lo hemos pasado, que de alguna manera queremos afianzar el hecho de que empezamos a ser más independientes de que dependemos menos de nuestros padres, que queremos decirnos ya somos grandes no me trates como niño, dame más explicaciones, tengo mi propio criterio todo esto es muy normal en los adolescentes ahora bien, tiene que haber respeto de lado y lado porque el adolescente por más que esté en esta etapa de evolución normal dentro del proceso evolutivo del ser humano no puede faltarle el respeto a los padres y cuando se dice respeto bajo el paraguas del amor y la consideración yo no puedo aceptar que mi hijo me diga es que tú eres tonta, no sabes nada, se dé la media vuelta y se vaya porque la pregunta del millón es si resulta que en la adolescencia que es desde los 12, 13 años hasta los 18 años yo acepto que mi hijo me trate de esa manera imagínense ustedes cuando esta persona sea adulta entonces vamos a reflexionar también que es lo más importante es cómo nosotros los estamos tratando a ellos o qué debemos nosotros de hacer para que ellos no tomen estas actitudes a veces tan fuertes y dolorosas porque están en una etapa en donde se va a afianzar su carácter se va a afianzar su personalidad es el primer paso antes de salir al mundo real como yo digo al mundo de los tigres mi querida Jennifer entonces tenemos que estar realmente pendientes de cómo manejamos nuestras relaciones con los adolescentes pero antes de continuar me gustaría mucho Jennifer que me cuentes un poquito si tú eras o no eras una hija que te acercabas a tu mamá cuando eras adolescente adolescente recuerda de los 12, 13 hasta los 18, 19 sí y no o sea era como que un poco sí me acercaba con cosas generales a contarle cosas así pero de ahí sentía yo que tenía que averiguar mi mundo o estar sola y tampoco sentía como que un ambiente de confianza creo que es lo que deben dar los padres para que los hijos cuenten cosas para que los hijos estén con sus papás y tengamos como que confianza en con darle algo a los padres que a los amigos que los padres pueden dar un mejor consejo te apel así es yo creo que debemos de hacer Jennifer como un mix entre lo que tus padres te dicen en la adolescencia y qué te dicen tus amigos en la adolescencia y de eso sacamos una conclusión que es lo que de alguna manera el concepto o la reflexión que tengan dos generaciones diferentes nos van a ayudar a tener una personalidad o un concepto determinado sobre varias cosas ahora bien vamos a pasar y yo les voy a hacer algunas preguntas a los papás que se sienten en el fondo tristes y preocupados porque sus hijos adolescentes sencillamente ya no se comunican ya no hablan con ellos la primera pregunta que les voy a hacer a los papás es la siguiente ustedes saben que en la adolescencia hay cambios en el cuerpo del adolescente cambios hormonales cambios físicos como por ejemplo a las mujeres les empieza se les empieza a desarrollar sus senos a los hombres les cambia el tono de voz y les empieza a salir gallitos entonces ¿cómo han actuado ustedes frente a estos cambios que todos nos damos cuenta? ¿han sido respetuosos? ¿han sido amables y de alguna manera cariñosos? ¿o han sido motivo para que ustedes se rían de ellos? ¿les cuenten a todo el mundo lo que les está pasando a sus hijos? ¿qué es algo que a los adolescentes como a todos en todas las edades los hijos no les gusta? y entiendo por qué no les gusta porque si yo estoy confiando en ti mamá o en ti papá algo no es para que se lo vayas a contar a mi abuelita a mi tía a tu mejor amiga porque es algo que me afecta a mí y que por lo tanto tú deberías de respetar entonces la primera pregunta que le hago a los padres de adolescentes ¿estos cambios físicos en el cuerpo de sus hijos han sido realmente un motivo para unirnos más? porque yo he tenido la paciencia de explicar que es algo normal que no hay que preocuparse como puede ser también la menstruación y las mujeres o sea ¿cómo? ¿cómo he actuado yo como padre? primera pregunta que les hago porque desde ese momento mi hijo puede empezar a alejarse de mí porque lo que me ocurre a mí no se lo está tomando en serio sencillamente me dicen no te preocupes que eso es normal o le cuenta a todo el barrio que yo que soy hombre he cambiado la voz y tengo unos gallos y todo el mundo se ríe de mí entonces si ya el adolescente tiene temor tiene inquietudes tiene cierta vergüenza en este cambio físico que está haciendo su cuerpo ¿cómo es posible que los padres no lo respeten y lo guarden o lo cuiden con mucho amor? lo segundo también es cuando tu hijo adolescente quiere conversar contigo ¿tú realmente lo escuchas? ¿o lo interrumpes para hacer algún juicio de valor? ¿y por qué estás pensando eso? pero qué horror ¿y cómo así estás pensando eso? ¿y quién te lo dijo? recordemos que somos de generaciones diferentes que lo primero que tenemos que hacer como padres es escuchar pero escuchar toda la historia completa no quedarnos con una parte de esa historia que nos ha preocupado y empezar a hacer preguntas y mi hijo o mi hija no puede concluir lo que quería decir entonces después de esto ¿cómo le hablas a tu hijo? primero tienes que aprender a escuchar y segundo tienes que aprender a hablarle hablarle haciéndole preguntas que es diferente a hacer juicios de valor cuando uno pregunta con tranquilidad sin decirle ¿y tú piensas igual que tu amigo? porque me parece el colmo lo que está haciendo tu amigo ¿saben lo que hacen sus hijos cuando ustedes reaccionan de esa manera? se meten en su cueva y dejan de hablar y dejan de hablar porque ¿para qué voy a hablar con mi mamá? ¿para qué voy a hablar con mi papá? si todo lo hacen mucho más grande porque así piensan los adolescentes si todo lo hacen mucho más grande si ya están criticando a mis amigos si ya piensan que yo hago lo mismo entonces por favor escuchen toda la película y después hagan preguntas con mucha tranquilidad algo que también a un adolescente lo mata es que nosotros los comparemos los comparemos con los otros hermanos los comparemos con los primos los comparemos con los hijos de otras amigas no señor cada persona es única y cada persona tiene luz propia y nosotros como padres debemos de hacer que este foco tenga más luz y no menos luz por las comparaciones pero es que fíjate que tu primo se viste así pero fíjate que tu amigo tiene mejores calificaciones pero ¿cómo tú eres el único de la familia? a mí eso me lo dijeron muchas veces ¿cómo eres tú la única de la familia que no tienes esto o no haces esto? entonces no etiquetemos a nuestros hijos con que tú eres la más flaca tú eres el más gordo tú eres el más perezoso porque recuerden que la vida todo es circunstancial puede ser que haya un momento en que mi hijo esté perezoso puede ser que mi hija en un momento se haya subido unas libritas de más pero acaso todas las mujeres tenemos que ser 90, 60, 90 y todos los hombres tienen que ser musculitos entonces aprendamos por favor a respetar algo que también tengo apuntado aquí para no olvidarme es recordemos de alguna manera respetar la forma en que nuestros hijos se quieren vestir sin que evidentemente pasen ciertos límites que sean tan provocativas en las mujeres que se arriesguen pues que alguien les diga algo que no quieren escuchar o que se arriesguen que a alguien les falte el respeto pero si tú te has vestido de cierta forma y vas a un lugar público estás tentando a que la gente o a que los hombres te digan algo tampoco quiere decir que vamos a ir como monjas por la vida con todo el respeto para las monjitas o muy tapaditas pero siempre tiene que haber cierto límite para evitar más que nada momentos desagradables entonces por ejemplo les voy a poner un ejemplo hoy en día se usan los pantalones los blue jeans rotos conmigo no van los blue jeans rotos pero si yo veo un adolescente o una persona joven con un blue jean roto pues maravilloso me parece el blue jean roto o sea ¿qué tiene de malo un blue jean roto? si mi hija quiere enseñar un poco su barriga ¿qué tiene de malo que enseñe un poco su barriga? por favor mentalmente tenemos que evolucionar porque además no podemos pretender que un adolescente se viste igual que su mamá porque eso quiere decir que han pasado 12 años en la moda yo creo que con eso lo tenemos clarísimo también es cierto que no porque yo me vista de tal o cual manera quiere decir que un hombre me puede faltar el respeto porque eso implica de que yo no puedo vestirme como yo quiero porque puede ser que un patán me falta el respeto sin embargo si les aconsejo que no pasemos ciertos límites algo muy importante porque me ha pasado a mí como mamá y siempre se los he contado me ponía bravísima por lo que hacían amigas de una de mis hijas y entonces yo no escuchaba lo que me estaba contando porque yo ya me ponía furiosa me terminó diciendo mami yo no te voy a contar más porque yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo pero es que te estoy contando como si fuera yo y yo no soy entonces ¿por qué nos metemos en la vida de otros adolescentes cuando tenemos más que suficiente con los nuestros? así es mis queridos amigos pregúntense eso ¿cómo juzgamos a los amigos de nuestros adolescentes para ver cuán furioso nos ponemos que nuestros hijos han decidido mejor no hablarnos? y algo sumamente importante ¿cómo es tu relación de pareja? porque ¿cómo puedes pretender que en esas primeras relaciones de pareja que tiene tu hijo o tu hija adolescente tú le digas pero ¿cómo es posible que Luis te hable de esa manera? hoy en día nadie se queda callado y tu hija o tu hijo te pueden decir pero mami y mi papi o papi y mi mami entonces seamos ejemplos de vida porque si no ¿cómo podemos dar un consejo si nosotros no lo hacemos? evidentemente en todas las familias hay discusiones porque Jennifer no es igual a su mamá Jennifer no es igual a su papá entonces definitivamente hay discusiones pero también debemos de poner ciertos límites en la manera en que discutimos o mejor dicho tenemos diferentes opiniones sobre un tema A o un tema B y antes de continuar con este apasionante tema de por qué mi hijo adolescente no me habla quisiera que Jennifer nos diga qué novedades nos tiene Almacenes Tía claro que sí tía Pili ahora puedes aprovechar nuestras ofertías porque ellas te premian por cada 5 dólares para compras mayores a 5 dólares con tu tarjeta más ustedes participan por el sorteo de 250 órdenes de compra de 100 dólares cada una el sorteo se lo realizará a través de YouTube Tía TV el 6 de abril del 2022 ya saben así que sintonizanos ese día a través de nuestra plataforma de YouTube Tía TV ahora sí continuando Tía Pili con algunos comentarios que nos están diciendo voy a resaltar uno que me parece que es importante que usted también lo pueda escuchar y es de alguna conocida de nosotros dice yo creo que los tratos groseros de hijos a mamá o a papá son tratos aprendidos desde los mismos cuidadores muchas veces el problema es la forma de la crianza que no es respetuosa y vienen desde un lugar de generar miedo castigo y no respeto confianza y amor Tía Pili totalmente de acuerdo con este comentario recuerden que nuestros hijos son como un barro que se va a transformar en una cerámica entonces desde muy pequeños uno tiene que aprender a hablar a sus hijos y tiene que ser ejemplo de cómo se relaciona con su pareja o inclusive cómo se relaciona con toda la familia porque puede ser que yo tenga una excelente relación con mi esposo o mi pareja y resulta que mi hija ve como trato a mi mamá entonces no nos preguntemos por qué me ha salido este adolescente así porque los hijos son como barro que tú vas formando por eso también en la edad de la adolescencia procuremos conocer a nuestros hijos y en especial a los amigos de nuestros hijos sé que quizás estamos pasando por una situación complicada económicamente sin embargo yo creo que un arrocito con pollo si podemos preparar con unos maduritos fritos invitar a los amigos no muchos dos máximo tres pero empecemos por dos para ver cómo son estos chicos y por favor lo más importante en el momento en que estemos juntos no hagamos tantas preguntas no cuestionemos tanto todo miren no seamos la estrella de la reunión seamos observadores porque las estrellas de esa reunión o de esa comida de arrocito con pollo maduro frito son los amigos y mi hijo o hija pero ¿qué pasa? van los amigos a la casa y resulta que la mamá o el papá quieren ser las estrellas de esa reunión se acaparan toda la tensión entonces los chicos están así calladitos no emiten tímidos no dicen nada solamente escuchan qué gran equivocación porque te has perdido media hora o 45 minutos y si te has comportado como un papá cool que eso quiere decir que te quedaste calladito y que por ahí contaste también muy importante cómo eras cuando tú cómo eras de adolescente porque nuestros hijos piensan a veces que nosotros nacimos viejos pero nosotros también hemos sido adolescentes entonces si tenemos este arrocito con pollo con unos maduritos y tenemos a dos amigas de Jennifer que tiene 16 años y está la mamá presente y el papá presente y los papás son meros observadores yo les aseguro que van a tener la gran oportunidad de escucharlos de conocerlos de saber con quién se están juntando nuestros hijos no emitan ningún juicio de valor solamente escuchen y observen y cuando ya las personas se han ido cuando tú realmente has reflexionado sobre lo que ha pasado en tu mesa y no ese día sino al día siguiente le preguntas a tu hijo o a tu hija de muy buenas maneras sin emitir juicios de valor o crítica ¿qué te parece lo que piensa tu amigo tal cosa sobre tal cosa pero de una manera armónica de una manera bonita y quizás no tienes que preguntar nada porque a veces el silencio vale más que mil palabras y sencillamente aprendes a qué persona no te gusta al lado de tu hijo o de una primera reunión tú no puedes sacar conclusiones profundas tú tienes que aprender a conocer poco a poco a esos amigos de tus hijos porque yo les voy a comentar algo hoy en día muchos jóvenes tienen piercings tienen más de un aretito en la oreja tienen tatuajes y oh para ciertas generaciones eso es casi un pecado pero yo pienso muy particularmente que esos son los adornos del árbol de navidad que hoy pueden ser tatuajes como mañana pueden ser pírsis como pasado mañana puede ser el pelo colorado en lo que yo me fijo en lo que la tía Pili se fija es en las raíces de ese árbol de navidad tiene esa persona valores es esa persona honesta es esa persona justa es una persona solidaria es responsable es trabajador porque no tiene nada que ver con el piercing ni con los 300 aretes en las orejas ni con los tatuajes ese es un concepto muy particular mío que lo he sacado de mi historia de vida y de mi experiencia como psicóloga como siempre digo ahí se los dejo para que lo piensen realmente desde la perspectiva de hija es verdad hay padres de familia que obviamente nosotros los hijos nos juntamos con amigos de la universidad nunca nos juntamos con alguien parecido a nosotros siempre buscamos alguien diferente porque cada persona es un mundo distinto pero a veces nuestros padres si creo que ellos por ver un chico con tatuaje con pantalón roto solo con verlo no conocerlo emite su juicio de valor haciendo también atributos a ciertos tabúes que por la ropa perjuicios por la ropa que por el caminar cuando realmente es su hija o hijo quien pasa todos los días digamos en la universidad con esa persona y lo conoce y hay que saber si creemos creemos que tenemos un pensamiento o un juicio acerca de alguien primero conozcámoslo invitemos a la casa siempre los padres deben llevar a su casa su casa es su campo de refuerzo su lugar de paz su lugar de tranquilidad y si queremos involucrarnos más en la vida de nuestros hijos y en la vida también de con quien se está llevando mi hija o hijo invitémoslo a un almuerzo a la casa como dijo la tía Pili en silencio escuchemos lo que ellos tengan que decir con cara con rostro amable porque hay algunos padres que invitan también a la casa y se ponen su rostro así como que que están enojados por todos y obviamente los chicos se van a sentir muy tímidos con mucho miedo entonces siempre yo digo desde la comunicación hay algo cuando tú haces una entrevista en comunicación hay algo que se llama romper el hielo antes de entrar a la entrevista en cámara entonces así mismo cuando los amigos de tus hijos van a casa tienes que romper esa tensión que hay de uy será que el papá de Jennifer me invitó porque yo sé que le caigo mal mira esa cara de enojado que tiene mira como obviamente los chicos no van a fluir así que ya saben padre yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la tía Pili y desde ese punto de hija tía Pili muchísimas gracias Jennifer por tu aporte porque realmente ha sido ha sido maravilloso yo me estaba olvidando de decir eso a veces no decimos nada los padres pero ya con la cara eso se llama la gestáltica o sea la figura la imagen entonces por favor si no estamos de acuerdo con la facha porque trae un trae un blue jean roto o con los 300 aretitos en la orejita no pongamos caras desagradables porque automáticamente hace sentir incómoda la persona que llegó a tu casa y no te cuento nada como se hace sentir incómodo a tu hijo o hija adolescente así que mis queridos amigos vamos hoy a terminar este programa recordándoles la promoción que tiene Almacenes Tía que realmente es maravillosa Jennifer repítenos que nos tiene Almacenes Tía claro que sí Tía Pili no te olvides que tus ofertías te acompañan el día de hoy por compras mayores a 5 dólares con tu tarjeta más entras al sorteo de 250 órdenes de compra de 100 dólares cada una el sorteo se lo realizará el 6 de abril de 2022 a través de nuestro canal de YouTube Tía TV no te lo puedes perder Tía Pili esas son las ofertas que tenemos el día de hoy también puedes escuchar este programa y todos los programas de Aprendido con Tía en nuestra página web www.tía.com.es slash Radio Tía muchísimas gracias recuerden son 100 dólares en compras en Almacenes Tía como siempre Almacenes Tía a mí me sorprende porque 250 personas se van a llevar 100 dólares en compras en Almacenes Tía que tiene de todo recuerden entrar en la página web porque por ejemplo Almacenes Tía tiene electrodomésticos grandes refrigeradoras cocinas que quizás ustedes no los vean en los almacenes tiene muebles también tiene entonces en la página web ustedes pueden estar mucho mejor informados de todo lo que nos puede ofrecer los almacenes Tía y ahora sí nos vamos a despedir como siempre recuerden estos programas Jennifer y yo los hicimos con mucha cabecita y con mucho corazón y además me voy a despedir como siempre con un eterno agradecimiento a todas las personas que nos escuchan en todos los locales de Almacenes Tía buen inicio de semana para todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí siempre y ahora sí me despido con un fuerte abrazo miles de bendiciones y hasta el próximo programa de Aprendiendo con Tía ah y tengo que recordarles mejor dicho yo no Jennifer que se lo sabe mucho mejor que yo que el miércoles tenemos programa de Ayúdame Tía Pili ¿cómo le puedo preguntar a la Tía Pili lo que me está ocurriendo en una situación complicada? síguenos en nuestras redes sociales es lo primero que tienes que hacer en Instagram como arroba almacenes Tía S en nuestras historias el día martes a las 10 de la mañana estarán colgada un post en historia formato historia con una etiqueta donde ustedes podrán poner su pregunta si en este caso en la cajita no le alcanza su pregunta pueden escribirnos por inbox que nosotros yo estaré pendiente de recopilar todas las preguntas para el día miércoles y hacerlas aquí el día miércoles tenemos consultorio abierto es un programa dedicado para ustedes donde pueden hacer sus preguntas es necesario que seamos específicos en la pregunta por ejemplo si tenemos problemas con un adolescente de qué edad a qué edad si tenemos algo una pregunta acerca de una relación cuántos años tengo en mi relación cuántos años tengo yo es una relación madura esas son pequeñas cositas pequeños gatitos que le van a servir a nuestra psicóloga para poder dar un consejo más personalizado y exacto así es el miércoles ese programa es totalmente para ustedes espero poder ayudarlos porque le voy a poner cabecita y corazón entonces ahora sí nos despedimos hasta el próximo miércoles que nos despedimos y nos despedimos